¡Hola chicos! Y voy a hacer un mini tour de mi cuarto. Vamos a entrar. Mira, esta es mi cama. Mi coqueta, mi silla. Las luces con mi duende. Otro duende. Un Santa Claus. Un muñeco de nieve. Aquí tengo un reguerito, pero porque... Este estaba recogiendo mi cuarto ayer. Creo, no me acuerdo, el sábado creo que fue. Y por eso. Entonces, tengo ese reguerito un poquito ahí. Pero ya yo después lo voy a ir recogiendo. Hashtag si te gusta mi cuarto. Bueno chicas, este también tenemos por acá esta silla. Se me cayó este coso que es como de bienvenida. Y lo puse en esta silla. Tengo este bulto. No es de la escuela, pero no hay libreta. Es el mini bulto de unicornio. Eso es de Halloween, esa crayola. Y una cartera que está por allí metida. Y pues así está mi cuarto. Dale like si te gusta. Suscríbete y dale a las campanitas. Y te van a salir todas nuestras notificaciones. Bye. Cuídense mucho.